Hola chicas, bienvenidas y bienvenidos a Susurro del Papel. Hoy os voy a enseñar, si puedo, hoy os voy a enseñar unas compritas que hice el otro día en Teddy. Hola, mirad donde estoy, en Chiclana. Vamos a entrar a nuestra tienda favorita, bueno, una de nuestras tiendas favoritas. Bueno, vamos a ver que hay y os enseño luego en la mesa lo que he llevado. Fue una cosa relámpago y que pasé por allí, entré, encontré cosillas y cogíme las trajes. Porque si espero ahí después, ya después no las voy a encontrar. Lo primero que quiero enseñaros son cajas de un euro de ordenación, que me gustan más que las cajas de plástico duro, porque las cajas de plástico duro, si se te cae, si le da algún golpe o algo, se rompen enseguida. Y estas no, veis, y compré esta. Y traen 18 compartimentos, pero yo creo que esto se puede... Vamos a abrir una, porque total... Valen a un euro, y son de plástico. Pero son de plástico blanbengue. Pues no, pues son fijas. Pues así. Para guardar cosillas, sobre todo lentejuelas y, bueno, y cuentecillas chiquitillas y eso, pues las cogí. Mira, me encontré con estas pegatinas que... En la granja los animales se divierten como tales, y las cogí. Me costaban un euro. Encontré estas pegatinas para San Valentín, que todavía yo ando en San Valentín, tin, tin, y las cogí. Y de San Valentín de pegatinas también, ah, mira, encontré estas para verano, de mariquita, libélula, mariposa, cien pies, y me las cogí. Encontré estas, que esta nunca la había visto, había de gato y de perro, y cogí una de perro. Mira, costaban un euro. Y traen dos, creo que traen dos. A ver. A ver, a ver. Veis, miren. Incluso esto... No, pues trae una. Ah, no, mira, trae dos. Y son como... Tienen como relieve, que bien huelen. Ay, vienen perfumadas, que bien huelen. Uf, vienen perfumadas, que bien huelen. Son de perrete, también los hay de gato. Y me las traje. Ay, que vienen perfumadas, yo esto no lo sabía, porque no lo leí. Ah, ven, adhesivo, adhesivo. No ponen nada, pero... Ya os digo yo que vienen perfumadas, vamos. Que ni la goma de nata. Mmm, que bien huelen. ¿Veis? Y traen dos carillas. Que chula. Esta. Después encontré, bueno, de pegatina. A ver, creo que de pegatina... Aquí hay otra. Mirad. Que son de unicornio y todo es muy pastelito. Un euro. ¿Vale? Son como puffi. Sí, son como puffi. No son estas. Estas también son en 3D, pero estas son puffy. O puffi. O blanditas. Oh, es que bien huelen estas pegatinas. Y después encontré esta y me traje un paquete. Que costaban un euro. Mirad. Ya sé que así parece una alterada, pero después quedan muy bonitas puestas, ¿eh? A mí por lo menos me gustan mucho. Estas. Son muy chulas. Y son holográficas. Depende de cómo... De la luz. Yo veo, por ejemplo, mirad. Yo veo esta verde, esta amarilla, esta rosa. Rosa tirando a lila. Esta la veo mezclilla. Esta la veo amarilla, verde. Sí. Son así tirando... ¿Vale? A mezclilla. Y esta... ¿Dónde está? Ah, se ha despegado ahí del medio. Esta. Después. Voy a quitar. Esto a un ladito. Sigo enseñando. Encontré estos que son tres pollitos saliendo del cáscarón. Y me parecieron monos para pintarlos. Son de goma eva gordota. Traen tres. Y encontré también estos huevos que también traían tres. Pero mi nieto ya empezaba a pintarlos. Y dos han quedado allí. Y este que estaba medio pintado no lo hemos traído para acá. ¿Vale? Y vienen también para colgar. Aunque no traen nada para colgar. ¿Por qué? Ah, porque este no llevan el agujero. Pero este sí. Yo no me acuerdo si esto traía algo para colgar o no. Ya. Es que no me acuerdo. Cogí del cajón de todo el pelón esto que es un calentador de manos que no sabemos cómo funciona. Ya le preguntaré a la mamá de Ana. Es un gatito. Pero no tenemos ni idea de cómo va. Y a mí me costó un euro. Y valía tres cincuenta. Y es muy bonito. Dice instrucción en el interior. Y esto dice instrucción en el interior. Nunca mejor dicho. Porque aquí no viene nada. ¿Veis? No vienen ninguna instrucción. Entonces como la mamá de Ana compra mucho de esto. Pues le preguntaré a ella María. A ver cómo funciona esto. Y niente lo quería meter en el microondas. Digo no, espérate. Ya averiguamos y... Y ya lo hacemos. Así que... Este. Lo cogí allí. Que es un gatito. ¿Qué más? Compré una cajita de corazón. Dos. Cajita de corazón de un euro. Dos euros. Para hacerla con resina. ¿Veis? Esta. Cogí dos. ¿Qué más? Fíjese. Mira. Encontré esto que me encantó. Que lo voy a colgar ahora mismo. Que es el arco iris. ¿Veis? Me costó 6 euros. Lleva por detrás madera. Y es para colgar. Y me parece súper chulo. Que lo voy a colgar ahora mismo. Le voy a liar. Un... Un oslé. O se lo meto por ahí. Mirad que se puede. Le meto por ahí los oslé. Y lo voy a colgar. En mi cuarto. Me gusta mucho. Encontré en el cajón de... De los... De apelón. Esto. Y me gustó. ¿Veis? Un euro varía. Y me lo traje. Y también, ¿vale? Para colgarse. Me parecía mono. Y me lo traje. ¿Qué ponen? Betfriand Forever. Amigos para siempre. No sé. Querido amigo para siempre. Betfriand. No sé. Lo tengo que traducir porque yo... ¿Qué más? Encontré. No lo había visto nunca. Mirad. Estos apliquen. Los vamos a abrir. Son corazones. Son en rosa. Muy empolvados. Mirad que mono. Traen tres. Valen un euro. Sí. Un euro. Y me parece muy gracioso. Y cogí estos tres. ¿Veis? ¿Qué monos son? Esto no lo había visto nunca. Y encontré otro que eran setas. Traen cuatro. ¿Veis? Son como aplique. Igual. Son setas. Creo que son setas. Porque el lado no van a ser. No sé. Creo que son monos. Encontré esta. Que yo no la tenía. Y cogí una. Valía un euro. ¿Veis? No, es mucho. Es muy poquito. Pero bueno. Así en verde. Que yo no la tenía. Y cogí una. Encontré. Mirad. Estas cadenas. Que son grandísimas. Y cogí dos paquetes. Y esta valía a un euro. Y cogí dos paquetillos. ¿Veis? Son muy grandes. Mirad. Encontré este aplique. Que es de peluchito. Valían dos cincuenta. Y me gustaron. Ponerlo. Y cogí dos. ¿Veis? Son monísimas. Bien. Lentejueles. Peluchito. Y encontré también esta llama. Y esta cogí una. Me dije. Bueno. Me voy a llevar una por si a mosca. Encontré las dos cabecitas de conejo. A un euro. Y cogí dos. Una. Cogí otra. Pero la otra estaba rota. Y no me había dicho nada. Cuando me hizo la cuenta. Menos mal que estaba yo allí. Y me di cuenta. Y le dije. Mira. Que está rota. Voy a coger otra. Tenía aquí un. Le faltaba un cacho. Y cogí dos. Y esta valía un euro. Pues esto. ¿Qué más? Mira. Cogí esto. Que mi nieto todo quería. Y es para hacer esto. Me parece súper gracioso. Pero yo es para coger la idea también. ¿Saben? Y dije. Mira. Me lo voy a llevar. Y cojo la idea. Y ya lo hago yo. Con goma eva. Esto puedo hacer. Encontré estas perlas. Mira. Piedras. Un euro. Que me parece. Bueno. Y cogí este paquetillo. Y encontré estos botones. Que son de mariposa. Que traen. Bastante. Valían un euro. Y me traen cincuenta. Y me compré un paquetillo. Y bueno. Para ahora. Para la primavera. Y tal. Y también encontré. Mira. Esto. Que son conejitos de fieltro. Traen dos grises. Dos rosas. Y dos blancos. Y también. Cogí. Vale. Y el twine. Que también lo voy a aprovechar. Son grandes. Mira. Se le pueden poner ojitos. Rabitos. Me gustó. Y cogí. Un paquetillo. Este cuanto me costó. Lo pone aquí. Un euro. Y después. Nada. Pues ya. Lo que pillé. Son. Pille este unicornio. Que está medio pintado. Por mi nieto. Que es este. Que me costó tres cincuenta. Que lo terminaré yo. Y cogí. Un paquetillo. Que también lo quería él. Que estuvo pintando los huevos. Que es purpurina. ¿Veis? Que viene como lápices. Pero son de purpurina. Traen creo que diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y tres. Ocho. Y dos. Diez. Sí. Mira. Todos estos colores. Y esto. Como esto. Esto me lo quedaré yo. Porque si no. Ah. No traen doce. Mira. Esto me lo quedo yo. Porque esto a mí me hace la vida. Y es lo que le va a poner perdida la casa al padre. Así que. Que la madre. Me lo cogeré yo. Pues ya está. Estas han sido mis super compras del Teddy de esta vez. Que ha sido un poco flash. Porque. Nada. Pasamos. Y vi estas cosillas. Que yo no las había visto nunca. Sobre todo esto. Por ejemplo. Esto tampoco lo había visto nunca. Pues. El este no lo había visto jamás en la vida. Y lo cogí. Esto tan grande. Tampoco lo había visto. En fin. Que hice una compra. Pues nada. Nada más. Espero que os hayan gustado las compras. Y si así me queréis dar un like. Pues muchísimas gracias. Nos vemos pronto si queréis. Y hasta la próxima. Chaito. Cuidaros. Ya está. Bolsa. El Teddy. Poquita cosa. La verdad que es un home decor. No es para. Es para manualidades. Pero no es la book. Es home decor. Ahora lo seguimos. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.